El presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses mostró los documentos de las cámaras y organizaciones de transportistas de carga centroamericanos en rechazo al cierre de la frontera por parte del gobierno de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica nos cerró la frontera a todos los transportistas centroamericanos porque no podemos ingresar a su territorio aduciendo de que deben de cuidarse del COVID y desgraciadamente el COVID es una pandemia. La pandemia que está azotando al mundo que no vino por los camiones a Centroamérica ni el mismo gobierno de Costa Rica también puede garantizar que si un transportista ingresa libre del COVID a Costa Rica no significa que no se puede contagiar en Costa Rica. No me puede emitir ningún certificado que nosotros podemos salir libres de COVID en su territorio. Este es el plan que el gobierno de Costa Rica diseñó cómo iba a ejecutar el trabajo para quitarle los medios de transporte y las mercancías a los transportistas centroamericanos. Una cosa que consideramos nosotros como un delito grave porque todos los gobiernos y todo el mundo busca en el tema de las inversiones seguridad jurídica. Costa Rica dice ser un gobierno democrático y lo que hizo es que el día lunes trajo unos 100 cabezales de una empresa de Costa Rica a la frontera y como unos 500 oficiales de las tropas especiales de las autoridades que ellos tienen porque el objetivo era hacer a la fuerza que los centroamericanos nos iban a quitar los medios de transporte y las mercancías. El llevarse estas mercancías son problemas serios porque nadie garantiza de acuerdo a las reglas internacionales con el tema de seguro la entrega de las mercancías. Cada uno tiene sus clientes, cada uno recibe su mercancía y es responsable de entregarlas a como las recibe. No sabíamos nosotros quién iba a llevar nuestras unidades, quién iba a llevar las mercancías o si había algún problema, quién iba a responder. Y Costa Rica, por desgracia, es el país con más robo de mercancía en el año 2019. Este es el documento que presentó la Federación de Transportistas Centroamericanos de Transporte, de la cual ATN es socio y sus servidores miembros de la Junta Directiva, donde le está pidiendo al gobierno de Costa Rica que derogue esos documentos porque van a traer consecuencias graves al transporte y a la economía de Centroamérica y sobre todo el abastecimiento a los productos de la población. Asimismo, tenemos en este documento, esta es una nota de la empresa privada de Costa Rica, donde le está pidiendo al gobierno de Costa Rica que también suspenda la medida porque eso va a causar daño a la economía de Costa Rica y de Centroamérica. Aquí pueden ver ustedes toda la firma de todos los representantes de las diferentes cámaras en Costa Rica pidiéndole a su gobierno la derogación de estos documentos. Además de ello, tenemos aquí el documento del Consejo de la Empresa Privada de El Salvador pidiéndole también al gobierno de Costa Rica que derogue esos instrumentos. Tenemos el de FECAECA, que es la Federación de Exportadores Centroamericanos, pidiendo lo mismo. Las federaciones de transportistas de carga de Centroamérica han agradecido al gobierno del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, por la posición y apoyo al gremio ante esta situación. Estos son los comunicados donde en nombre de la Federación Centroamericana le agradecemos al presidente y comandante de la República, Daniel Ortega, porque apoyó en su totalidad las propuestas del sector transporte de carga. Esta es ACOCECA, que es la Asociación de Transportistas de El Salvador, agradeciendo al gobierno y pidiendo el apoyo para todos los centroamericanos sobre esta situación. Aquí tenemos el de la Asociación de Transportistas Internacionales de Guatemala, pronunciándose y dándole gracias también al gobierno de la República por apoyar a los transportistas centroamericanos. Tenemos Catranca, también de Guatemala, haciendo lo mismo. Aquí tenemos la Catracho, que este es el representante de Honduras. También, incluso, en su nota especial dice mantenerse firme hasta que el gobierno reconsidere su posición. En consecuencia, se le agradece al excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua por el absoluto, total y apoyo al transporte de carga de Centroamérica, sea 4 y Panamá, en aras de conservar la equidad, la justicia, la circulación y el libre tránsito de bienes y mercancías. Es lamentable que con todas estas peticiones que se le haya hecho al gobierno de Costa Rica, sigan manifestando algunos medios que no nos han cerrado la frontera. Ellos fueron los que emitieron los decretos 42.350 y 42.351 y dice Costa Rica limita el ingreso a transportistas centroamericanos. Entonces, cuando él limita el ingreso nuestro, me está cerrando la frontera. Estamos llegando a 2 mil camiones parados en la frontera que tienen mercancías, alimentos, plásticos, bienes de consumo, incluso papel higiénico, jabón de baño y otros enseres que son los que más se están moviendo en esta época para garantizar el abastecimiento a la población. Y también tenemos materia prima para algunas empresas, microempresas, que allí están detenidos ya desde la semana pasada. Nadie está enviando mercancías a Costa Rica, no están saliendo mercancías de Costa Rica hacia Centroamérica. Todos los países efectivamente pueden ser afectados. En este momento no sabríamos calcular. Ya nosotros tenemos un daño por encima de los 200 mil dólares como nicaragüenses por los productos que tuvimos que retirar de la frontera, que eran perecederos y que ya no podían llegar y no podían ser del consumo humano. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias.